Es muy curioso para mí estar nuevamente en el mismo escenario, en donde exactamente un día como hoy, un 20 de enero, pero de hace exactamente seis años, intenté aquí mismo ser la reina del carnaval y no lo logré. Perdí casi todas las ilusiones de serlo, pero con orgullo digo que es el mismo que fue testigo de flores blancas para Alejandra, viéndome cumplir ese gran sueño, porque cientos de veces escuchamos que los sueños pertenecen a quien verdaderamente lucha por ellos, que lo intentemos nuevamente, pero en cuantas ocasiones lo hemos puesto en marcha. Carnaval, no solo eres algo que está tan impregnado en mí, serás por siempre mi recordatorio de vida que me dice que las casualidades no existen, que quizá el destino sí, pero somos nosotros mismos quienes lo forjamos, que podemos soñar y soñar, pero nada sucederá si solo estamos cruzados de brazos. Él es un recordatorio que me dice que los sueños cuestan, los sueños se trabajan, que los sueños no se olvidan. Y un ejemplo de ello es esta corona. Pero esto tan alelado lo logré de la mano de un gran equipo. Agradezco a mi madre, que sé que estás aquí como siempre, por apoyarme y por no hacerme dudar nunca de lo que puedo lograr. A mi hermano Jesús Osuna, por ser mi doble jefe de campaña y estar presente en cada etapa. A mi gran maquillista Juan Carlos Verdugo, le doy gracias a Dios por ponerme en tu camino, porque si hablamos de buenos equipos, yo siempre mencionaré del tuyo y el mío. A mi gran coach de pasarela Alfredo Torres, te doy gracias por guiarme, por enseñarme como nadie más podría hacerlo. A mi diseñador Enrique LX, gracias por vestirme siempre y recordarme que la esencia propia no necesita el vestido más brilloso ni colorido. A mi novio, gracias por no soltar nunca mi mano, por ser mi apoyo incondicional y enseñarme que en esta vida o vas por todo o mejor ni lo intentes. Gracias a Cultura, especialmente a mi gran coordinadora Marcela Valdés, gracias Marcela por llegar a iluminar mi camino, con tu amabilidad, con todo, con todo tu cariño. Gracias Julián, porque cuando llegué con mil miedos, pero con mi sueño intacto, un no nunca fue tu respuesta. Gracias a mi maestra adoratoria Berta Federico, quiero decirle que esta noche se la dedico a alguien muy especial y es para usted maestra. Gracias por siempre darme todas las herramientas, pero yo no solo hablo de la preparación, yo hablo de algo más fuerte que eso. Yo me refiero a su amor, a su comprensión, a su paciencia. La quiero maestra y la admiro por siempre. A mi gran Carlitos Ordóñez, gracias por ser de lo más bello que me llevo de carnaval. A Uma, a Víctor, por ser mis grandes compañeros en esta aventura. Carnaval nos va a unir por siempre, los quiero. Imposible no recordar a mi gran porra azul cielo, gracias a mi familia, amigos y a todos los que formaron parte de ella. Y por supuesto, a todo el pueblo mazateleco, gracias por hacerme sentir una reina tan querida y haber hecho de mi reinado algo inolvidable. Vivir esta experiencia me dio la oportunidad de conocer a muchas personas, de platicar con ellas, de que me contaran anécdotas, problemas, opiniones. Se sorprendían mucho, pero al mismo tiempo reconocían que yo, aunque fuera la reina del carnaval, seguía trabajando, seguía emprendiendo. Que fuera una persona como cualquier otra que se levanta temprano, que atiende su negocio, que trabaja con esfuerzo para salir adelante. Porque ser reina no es aparentar lo que no eres, es representar a la real y verdadera mujer mazateleca. A todas las candidatas a reina, mi admiración y respeto. Sé que no es fácil, es mucho sacrificio, dedicación, pero también es muy satisfactorio. Es amor propio, recibir el cariño de todos los mazatelecos. Por favor, no permitan nunca que sus sueños se apaguen, continúen siempre adelante. A la nueva reina del carnaval, bienvenida a la mejor experiencia de tu vida. Por favor, sé libre, sé feliz, sé auténtica. Porque no serás reina solo por un día, serás reina por siempre. El día 28 de enero del 2023, no solo obtuvo una corona, se marcó un antes y un después en la era del carnaval. En la que un no, nunca será suficiente para alguien que en verdad anhela ser la reina. En la que nada nunca será más fuerte que un sueño que disciplina. Y como lo mencioné en mi respuesta, defendamos siempre nuestros ideales y actuemos de manera valiente. Como me tocó a mí hace seis años, en la que tuve que aprender a perder para poder ganar. Y sí, todo ha valido la pena. El sonido de los papakis permanecerá por siempre en mi corazón. Carnaval, eres mi más hermoso recuerdo. Muchas gracias. Gracias.